Hailey Bieber habla de las dificultades de su matrimonio. Hailey y Justin Bieber son una de las parejas de famosos más admiradas del mundo artístico. Su historia de amor ha demostrado que a pesar de llevar vidas muy ocupadas, la modelo y el cantante se han apoyado mutuamente en las buenas y en las malas. En todas las relaciones existen los altibajos y el matrimonio de los Bieber no es la excepción. Hailey decidió hablar en una entrevista respecto al esfuerzo que ambos ponen en su relación. Él sigue siendo la persona a la que quiero regresar, dijo Hailey en entrevista para Harper's Bazaar, la cual casualmente se realizó cuatro años después del día en que la pareja se comprometió. Podría volar a algún lado e ir a hacer un trabajo, pero no puedo esperar para volver y reunirnos. Y siento que eso se debe al esfuerzo que se ha realizado en ambos lados. Ambos tienen un compromiso en continuar esforzándose y están conscientes de que el matrimonio no es siempre color de rosa. Al final del día, él es mi mejor amigo, pero todavía se necesita mucho trabajo para que funcione, continuó Hailey. Y luego, sé que eventualmente, cuando los niños entren en escena, será una temporada completamente diferente de navegar para hacer que eso funcione. Justin le propuso matrimonio a Hailey en verano en las Bahamas, y poco tiempo después se casaron por el civil en Nueva York en el otoño del 2018. Y confirmaron su enlace con una boda en el resort Montage Palmetto Bluff en Bluffton, en California del Sur. En la entrevista, Hailey también habló de superar juntos los altibajos, incluyendo los recientes problemas de salud contra los que ambos se han tenido que enfrentar durante meses pasados. Creo que la vida está cambiando todo el tiempo, día a día, semana a semana, año a año. Creo que un ejemplo perfecto de eso es en los últimos seis meses. Ambos hemos pasado por problemas de salud muy serios. Tienes que descubrir cómo lidiar con esta vida como viene, ¿sabes? Hay una razón por la que dicen para bien o para mal. Eso es en serio. En marzo, Hailey experimentó síntomas similares a los de un derrame cerebral, y sufrió un coágulo de sangre muy pequeño en el cerebro. Y pocos meses después, en junio, Justin compartió por medio de un video de Instagram que le habían diagnosticado el síndrome de Ramsey Hunt, lo que le provocó una parálisis temporal en partes de la cara, y razón por la cual tuvo que posponer algunas de sus fechas del Justice World Tour. Actualmente, parece que ambos están mucho mejor, pues se les ha visto juntos en los espectáculos después de que la gira se reanudó en julio, y habló sobre cómo se apoyaron el uno en el otro durante sus problemas de salud. Creo que el lado positivo de esto, honestamente, es que nos acerca mucho más. Comentó en una entrevista para Good Morning America, porque estar pasando por esto juntos, estar ahí para cada uno, es algo que realmente une a través de tiempos complejos. ¿Y a ustedes, qué les parece esta pareja de famosos? No olviden estar al tanto de nuestras redes sociales, arroba ex AGDL, para enterarse de todo sobre sus artistas favoritos. Yo soy Maris Reynaga, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!